software transportes 3000 de cea ordenadores en este vídeo vamos a ver cómo hacer lo que es una facturación rápida primero damos de alta un transportista rellenamos aquí los datos mínimos que son por un lado lo que es el título lo que es el nombre la dirección estos datos mínimos le vamos a asignar un camión indicamos los datos del camión si ese camión está asociado a varios remolques pues los podemos poner aquí y al transportista nos pone por omisión el transportista que tenemos de esa manera el camión queda asignado a este transportista una vez que tenemos ya el camión y el transportista el camino para hacer una factura es control diario que es donde vamos a anotar los datos del día a de control diario pasan automáticamente albaranes y los albaranes son los que se facturan los albaranes son las líneas realmente de lo que es la factura en control diario podemos crear las hojas de control diario en blanco de los camiones que tenemos que rellenar todos los días pulsando aquí en crear hoja control diario de una fecha se nos van a rellenar tantas hojas de control diario como camiones hayamos dicho que son fijos para rellenar todos los días vamos a rellenar en esta ocasión manualmente una hoja de control diario aquí nos pide por un lado lo que es el camión el camión está asignado como decimos al transportista podemos o bien buscarla aquí directamente con la lupa las lupas son siempre para buscar o bien dar de alta aquí directamente entonces vamos a buscarlo con la lupa nos está pidiendo lo que es la matrícula vamos a poner la matrícula y ya nos sale directamente el camión seleccionamos esta matrícula y nos asigna también directamente el transportista que hemos dado de alta hay un sistema de precios para calcular automáticamente los precios tanto para el transportista como para lo que es el cliente en este caso vamos a poner los precios manualmente aquí en peso viaje horas asignamos 10 unidades al precio de 22 con 55 nos sale un total de 225 con 50 ahora vamos con lo que son los clientes tenemos tres clientes un cliente de carga un cliente de descarga y un cliente a facturar los tres pueden ser los mismos o pueden ser distintos buscamos igual en clientes aquí mismo podemos dar un cliente de alta o bien podemos coger un cliente de los que hay exactamente igual podemos buscar por el nombre o bien por el código del cliente elegimos el cliente de carga normalmente los clientes ya llevan en lo que es el origen y lo que es el destino asignado al cliente en este caso lo escribimos nosotros directamente y con el cliente a facturar pues cogemos otro otro cliente el tipo de albarán nos sirve para distinguir a la hora de facturar unos albaranes de otros es decir si podemos por ejemplo tipo de albarán 15 pues pueden ser los albaranes que nosotros vamos a facturar hasta el día 15 o si ponemos los F1 pues pueden ser los albaranes que a nosotros nos interesa facturar al final del mes o cuando sea es decir con esto lo que hacemos es una selección o discriminación entre albaranes para marcar que unos se facturan y otros no es decir para hacer esta selección elegimos lo que es un origen que también lo podemos elegir aquí o lo podemos elegir arriba es decir en lo que es el lugar de carga del cliente en este caso lo vamos a quitar de aquí y lo ponemos en lo que es el origen y lo mismo en lo que es el destino elegimos el destino que se pueden buscar mediante lo que es la lupa de selección vamos a poner lo mismo en precio y ya tenemos lo que es el control de carga lo tenemos asignado aquí hay unos estados de albaranes que podemos elegir dentro de los estados que hay y si le marcamos ya el control el control de carga de carga para pasar al barán cuando pasemos a albaranes automáticamente pues nos pasará a este aquí hay una serie de botones para aplicar lo que es la tarifa cliente aplicar la tarifa del transportista para imprimir orden de carga para imprimir una serie de formularios que serían los que normalmente acompañan al transportista en el viaje aceptamos lo que son los datos para grabarlo y ahora volvemos ya a lo que es el menú principal aquí tenemos una opción para pasar la ficha de control diario a albarán y nos va a pasar esta que es la que tenemos y ahora está aquí en albaranes este es el albarán que realmente va a formar parte de lo que es la factura va a ser una línea de la factura los campos obligatorios son los que están en rojo que son el transportista y el cliente y ya podemos facturar directamente este albarán el albarán es de tipo de albarán 15 como hemos marcado antes y si no lo hemos dejado en blanco tendremos que tenerlo en cuenta a la hora de facturar vamos a facturar albaranes puede ser desde hasta una fecha determinada si desde tipo de albarán está en blanco hasta tipo de albarán ZZ pues van a facturarse todos los tipos de albaranes si solamente quisiéramos que se facturase ese el del tipo 15 pues diríamos desde el tipo 14 a 16 o desde 15 a 15 como queramos entonces pulsamos ya para facturar se nos ha seleccionado un albarán se ha creado una factura vamos a verla y esta sería lo que es la factura la factura al cliente con lo que es la línea de albarán aquí podríamos modificar esta línea de albarán y luego recalcular lo que es la factura la factura lleva lo que son los cobros alarmas de la factura e incidencias hay otros vídeos que hablan sobre lo que son estos apartados del aquí mismo desde la factura podemos elegir el modelo de impresión a facturar o bien podemos ver todos los modelos con los que se puede imprimir esta factura los modelos a facturar se eligen desde el apartado su empresa desde aquí desde su empresa aquí en tipo de factura a imprimir elegimos el modelo con el que queremos imprimir la primera vez pues habrá que imprimir todos los modelos para ver cuál es el más adecuado para nosotros como si hay 20 modelos pues seguro que hay alguno que es de su satisfacción fin del